Esta imagen sin duda representa lo que se vivió ayer en el Santiago Bernabéu, el mejor partido de la Champions hasta el día de hoy. Una foto particular que se ha hecho viral en Twitter es la de David Alaba festejando el tercer gol con una silla. En el tercer tanto de Benzema los jugadores corrieron a un costado para festejar con la afición. En ese momento Alaba agarraba a una silla de uno de los vigilantes del estadio y gritándole elevaba por todo lo alto. Lo que impacta de esta imagen son dos cosas, la euforia al madridismo de Alaba en el Bernabéu, lleva meses en el equipo y esta foto pareciera que estuviera años en el Madrid. El segundo es su significado, pasado las horas Alaba posteó su foto junto a la silla con la descripción no te sientes en nuestra silla. Suponemos que es un mensaje para el rival, el Paris Saint Germain estuvo 150 minutos clasificados a los cuartos de final, eliminando al equipo más ganador de la Champions en su historia. Con esta imagen Alaba reclama el puesto que merece el Madrid en Champions y le dice al PSG que a pesar de los millones y los jugadores que tienen, todavía no se pueden sentar en la misma silla que el Real Madrid. Un contundente mensaje que ha sido aplaudido y retuiteado por miles de madridistas. Real Madrid Televisión compartió un fragmento de video donde se ve los festejos de los jugadores en el vestuario después del partido. Un Alaba descontrolado gritando vamos, vamos y no se diga lo de Luka Modric que estaba completamente descontrolado, azotando incluso al mismo Vinicius. Pobre Vinicius que le quemaron la espalda. Así fueron los tremendos festejos del Real Madrid en la clasificación a los cuartos de final ante el Paris Saint Germain. ¡Esp!. ¡Esp! Chavales, ¡bien! ¡Esp! ¡Esp es siempre줘! ¡¿Siempre?! ¡eeee ¡Vamos! ¡Ahhh!